Desde hace seis años, el Grupo Juvenil del Templo del Señor del Hospital realiza la actividad del kilómetro de ayuda con el objetivo de llevar sonrisas y agradables momentos a los pequeños de diferentes comunidades que son consideradas como vulnerables. Bueno, pues nosotros somos la Pastoral Juvenil del Señor del Hospital, estamos realizando por seis años consecutivos la recolección de juguetes para los niños con menos oportunidades y la está organizando dentro de la Pastoral un grupo que se llama Josodi y pues él es uno de los encargados de esta actividad y pues él les puede dar todavía más detalles. Bueno, sí, una de las principales características que tenemos que buscar es entregar los juguetes a las comunidades que están un poquito más necesitadas, vaya, que ahorita estamos identificando a dos, que es el Caracol y Zapote, Zapote de Cobarrubias y el Estanco. Se estarán entregando lo que son el domingo, ocho, para eso de las dos de la tarde, igual nos vamos a repartir entre el equipo que estamos trabajando, que somos alrededor de 30 personas, nos vamos a dividir entre estas dos comunidades para ir a entregarlos. Organizadores y encargados comentan que participan aproximadamente 70 personas dentro del Grupo Pastoral, pero que alrededor de 30 son quienes diariamente se encuentran recibiendo regalos para los pequeños. Dentro del movimiento somos 60, 70 jóvenes que están participando y dentro de ese movimiento hay 30 como tal que están pues aquí todos los días, desde hace mes y medio, dos meses, recolectando los juguetes, todos los días están aquí turnándose por la tarde y pues para todos los que nos ven pues pueden seguir viniendo hasta el día sábado, hasta el sábado 6, aquí vamos a estar de 4 a 7 de la tarde, todos los días. De hecho, ese mismo día va a haber un pequeño evento que va a ser una animación, va a haber música, vamos a tener venta de churros y de diferentes cosas para que vengan a apoyar todo esto con el fin de recaudar más juguetes, se vengan a tomar la foto con los reyes magos y les entregan su carta, esto para poder entregar la mayor cantidad de juguetes. Cabe destacar que los juguetes que sean donados deben encontrarse en buen estado y no necesitar baterías, pues de esta manera podrán ser utilizados durante todo el año sin ningún problema y no significan un riesgo para los más pequeños. Aseguran que las personas que gusten donar podrán asistir al Templo del Señor del Hospital hasta el día sábado 7 de enero, ya que los juguetes serán entregados hasta el día domingo 8 del mismo mes. Añadieron que dicha actividad la realizan con el objetivo de llevar sonrisas a los más pequeños y vulnerables de Salamanca y zonas cercanas al municipio. Pues no sé, creo que personalmente ver la sonrisa de un niño que no se espera algo así es increíble, esa inocencia, ser parte de ello y creo que aparte estar en un grupo juvenil, pues esa parte también del compartir, de dar y de trabajar para aquellos que menos tienen es algo fundamental y creo que todo se enseña desde el trabajo en equipo, porque no es solo una persona ni dos, sino es todo un conjunto de chavos que están de aquel lado que no quieren salir, pero todos ellos son los que hacen realmente esto posible y creo que pues en parte pues es también servicio para Dios. En esta ocasión, las comunidades beneficiadas serán la comunidad del Caracol y Zapote de Covarrubias, donde los pequeños podrán recibir los regalos que la ciudadanía donará y que serán entregados por el Grupo Pastoral Juvenil del Señor del Hospital. Para el Salmantino, Valeria Guerrero. Gracias.